y aquí vive la primera entonces llegamos a su casa ya y mire usted una pregunta y ahí en el basurero se encuentran cosas buenas a veces yo no voy es que antes había un basurero allí por donde viven estos muchachos fíjense y dicen que ellos iban a buscar basura allí en la basura y encontraban buenas cosas como tele, teléfonos cuidado papá entonces ahí quien vive no vamos a ir allá y en aquella casa quien no vive nadie ahí no vio nadie ahí ah ok aquí la vamos a dejar entonces adiós a donde vive usted aquí en esta misma casa no vio la ale no vio la ale no vio la ale la de la pincha vayan dejando la de la pincha viejo pero vive alguien está lejos sí y a donde andan y él es su papá pero si quieren ir a conocer aquí falta un poquito solo bajan allí a que hora vienen a que hora vienen ah ya vienen tarde vayamos a ver si vamos al regreso le pasamos dejando una bueno feliz día sí claro que sí vieja descansada está para el corazón ahí quedan dos o una ahí él vive aparte o vio con la mamá con la hija vive ah son dos casas el señor vive solo veamos ahí está con ella pero cada quien está aparte ah pues pues sí o sea el señor vive el hijo vive en otra casita pero él no está en aquella ya trabaja salvado y pero el señor vive solo 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 o sea él aparte yo creo que sí si yo casi no no me estoy de viejito con él vámonos explica o qué como el señor por qué no le damos la agua también pues ah ah los perritos están peleando los perritos están peleando vámonos vámonos pase 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 ya no vamos a hablar con él mire usted con quién vive pues ah con cuál señora ahí está cuántos años tiene ella cuántos años tiene su señora ajá y ella su hija la del niño es su hija yo creo que la misma le requiere creo pues con la hija porque con la señora aquí con la señora mhm 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 como así qué vaya cuánto falta usted tiktoker pero por donde le pasa yo le estoy diciendo que me sigan a mí y las que van a ir con ellas que vayan con ella pero saber por este otro callejón entonces sigamos y ahí vemos ahí como nos repartimos para mí el señorito tiktoker dígame usted ustedes pertenecen a la máquina ya para qué pertenecen ustedes todavía son los cotillos y las máquinas son de quedarse al otro lado del cerro y aquí al día llegamos a la máquina fíjese pero por la calle de allá anduvimos buscando hay chugas de trabajo papá y rompe la cesta así hombre y aquí está chivísimo pero no pueden robar si puede robar y no regañan que robe un equipo a los dueños pues pues sí pero tienen su dueño o sea que usted pasa llevándole dice nada cuando quieran hacer tolito y así y a mí no me gustan los tamales tampoco pero ustedes no vi en esas pero aquí el camino de salsa no estaba por gusto jule como bien tan lejos usted desde chiquita vive está aquí o su marido la trajo para acá 20 tiene a mí nosotros estamos acostumbrados estoy más usted ajá andaron de fresa usted nosotros no oye la que lejos vive usted imagínese oye bueno mire y cuando va a cara sucia por ejemplo si quiere irse a hacer las uñas hasta cara sucia vaya veamos cómo está la cosa aquí la situación hagamos una reunión y descansemos un ratito calmado chicos aquí vamos a ver qué nos dice el destino vaya señorita tico que explíquenos usted cómo está la situación aquí en este camino que se hace un gancho chico un gancho vaya explíquenos cómo se divide aquí vaya usted le puede explicarme dele los que se van a ir con esas muchachas que se tanteen ellos con usted con ellas ¿cuántos van para ahí? con otros cinco están en la casa cinco familias o cinco personas cinco familias o cinco personas no personas familias cinco personas cinco personas pero cuántas familias cinco familias cinco familias cinco familias entonces son cinco personas sí una sola familia cinco personas en una casa nosotros vamos a entrar por acá bueno es que familia él cuando dice familia es familia así como usted que tiene su hogar con su esposo y su hijo eso así yo estoy solo con mi mamá y un tío ¿y quién más vive ahí? solo mi mamá y un tío y tres hermanas ¿tres hermanas? son cinco personas vaya entonces son cinco personas no son cinco familias no son seis no usted es su mamá y una tía y tres hermanas son seis tío ok ah son ellos que vienen ahí ah ok vaya entonces les vamos a dejar a ustedes porque son bastantes les vamos a dejar dos ella viene entonces más acá ¿verdad? para que le ayuden a llevárselo y los demás los vamos a ir con ustedes vaya entonces aquí está una dos pero quítenla de las mujeres y después ayuden ustedes por eso dejen dos aquí esas dos que están aquí y agarren de las bichas va ahí que le ayude la señora que anda con usted va entonces si gusta agradecer ahí a las personas que le mandan esto ok bueno ya ahí perdieron más casas ¿verdad? no solo esta vaya está bien ¿es ella la que viene con usted? sí vaya está bien bueno entonces con usted ¿cuántos hay? ¿cuántas casas hay para allá? vamos espérenme espérenme ¿cuántas casas hay para allá? hay como cuatro ¿cuatro casas? pero son topaditos ¿y familias? cuatro sí pero como ahorita como le explico no están trabajando ajá pero son cuatro familias ok ¿es usted con su pareja? ¿quién más? no estoy yo sola estoy ahorita ahí entonces se divorció pero ahí está otro muchacho pero es su ahí está otro muchacho es lindo entonces son dos bolsas que me va a dar a mí vaya espérenme 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 vaya usted está divorciada divorciada divorciada? separada ah soltera ah pero al diablo le dijo que estaba comprometida ya hablo como es eso sí pero él no está pues sí pero pero si la mamá usted va y entonces está acompañada que ahorita no está dice pero si está acompañada va él no está y cuando viene ah no sé y que no le dice cuando van y pues pero como no puede decir ahorita ah ok no le refugio los mensajes o sea solo gatean pero no están juntos pa no lo gatean no es que ahorita no está ahí y el otro muchacho que hay ahí que dice quién es? al mejor lo me quiere utilizar el vecino el vecino el vecino el de la carmelo el carmelo el del pan eh vámoslo porque yo ya no aguanto el de la leche cuánto? 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 usted es de distancia? no hombre si ya poquito falta vamos a bajar ahí vaya vamos pues pero entonces como cuánta ganasta llevamos? 10 y 2 hola ahí hay 3 5 6 7 quizás no por eso pregunto 4 dice ella si porque ahí hay 3 allá hay 3 4 y esa 4 una más en 2 los demás no están aquí otra yo no hay niñas si no están no se puede dejar bien ahí pero no están no se puede dejar no se puede dejar no se puede dejar no se puede dejar aquí vamos a hacer una producción ya va a haber el apoyo que por ahí andaba cuántas casas hay por usted? 4 allá hay 4 y de esas 4 casas cuántas personas están? cuántas familias? dichas y ustedes que se quedaron va a ser no están los demás no los otros no han salido pero cuántas son? se han quedado 2 de la tercera edad allá 2 personas o 2 familias? 2 personas son esposos no hay diferentes casas hay diferentes casas hay diferentes casas cuántas cree que necesitamos allá? usted no lo diga ¿cuántas son estas? y las llevamos bueno no estoy porque no las llevamos todas llevémoslas todas y me comprometo y las ha dejado de regresar a la calle usted todas no hombre donde llevo jajaja jajaja hay que yo no puedo decirle no puedo decirle no puedo decirle tenemos que ir a ver tienen que ir a ver porque si no va a decir que yo soy mentirosa mhm vaya porque si ya llegaron no se ande van a trabajar pues si diámosle pues si no hay nada después la llevamos de todas vamos pues